Número 7, el juez atento, arrancan las competidoras, la partida es algo mala para el 5 y el 7, retrasan y se quedan en los últimos lugares, salta Mewslet Wicked a tomar la punta, ataca Shoes To Be Hoppy, se acomoda en el segundo, en el tercero por la baranda Bad Pay, en el cuarto por el centro Lurin Rumba, en el quinto aparece Sammy Lau, luego trata de movilizarse el 5, The Eagle Lucky To Have My Mickey y se queda la número 7 Sweet Lady Mary en la última colocación. Mewslet Wicked está en punta con Ángel Arroyo, ventaja de cuerpo y un cuarto sobre Shoes To Be Hoppy que está en el segundo, allá viene Aluri Rumba pasando al tercer lugar en el cuarto Bad Pay, en el quinto Sammy Lau, luego trata de movilizarse el 5, mientras que la número 7 sigue última en 21-4, el parcial para los primeros 400 metros, Mewslet Wicked se mantiene en punta, presiona el 3 por la parte externa cuando ingresan ya a la recta final de Goffrey para Domina, Mewslet Wicked ventaja de un cuerpo, presiona Shoes To Be Hoppy por la parte externa, Shoes To Be Hoppy se coloca al cabeza, Shoes To Be Hoppy, inmensa, la va a pasar de viaje de la tordilla, ha pasado a liquidarla, ganó el 3, Shoes To Be Hoppy, segundo Mewslet Wicked, tercero para Liva Siamilau, cuarto para Bad Pay.